Omar García Arfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, y la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum dan un primer informe oficial. Claudia Seinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, reporta que hay 16 lesionados. Omar García Arfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, reporta lista de lesionados. El accidente fue en el tramo subterráneo del metro La Raza y Potrero. Esta mañana, aproximadamente a las 10 am, se registró un fuerte choque de trenes de la línea 3 del metro de la CDMX en el tramo subterráneo de la estación La Raza y Potrero. Primeras informaciones que se generaron reportan que hubo una falla eléctrica y, por tal motivo, se quedó parado un vagón en la intersección de las vías del metro en dicho tramo. Por su parte, Omar García Arfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, reporta que peritos de la Fiscalía General de Justicia están evaluando las causas del accidente. Además, informa que ya se abrió una carpeta de investigación. Asimismo, García Arfuch reporta que la mayoría de las personas evacuaron por su propio pie los vagones que se encontraban ocupados. Además, se pidió apoyo a los grupos de emergencia para que ayudaran a desalojar a las personas de los vagones. Un primer informe preliminar de Omar García Arfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, reporta que fue un choque por alcance. Hay varias personas heridas y una persona fallecida. Confirma que fue un choque por alcance. Por su parte, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Seinbaum dio un primer informe oficial en el que informa que, hasta el momento hay 16 personas lesionadas, cuatro personas prensadas y una persona fallecida. Minutos más tarde, García Arfuch, quien se encuentra en el lugar de los hechos, reportó que ya fueron rescatadas las cuatro personas prensadas. Una de esas cuatro personas que se encontraban prensadas es un conductor de un vagón. Asimismo, ya se dio a conocer la lista de las personas lesionadas.